En el centenario de la maravilla del mundo, Manchu Picchu, canta el hijo predilecto de Espinar Cusco, Felipe Pancara Cruz, Chidito de Lampe, para ti, cusqueñita pretenciosa. Esta es la fortaleza heredada de los incas, con su voz y su sentimiento, triunfando, alegrando y llevando por todo lo alto, la bandera del requinto peruano, Chidito de Lampe, para ser extractor en 2011. Tu aprensito de pasajeros de Cusco, aquí la bamba, tú que recorres el valle junto al río de Canotá. Tráemelo pues de regreso a mi linda cusqueñita, que me ha dejado solito llorando por su cariño, que me ha dejado solito llorando por su cariño. ¡Vamos, don Crisóstomo Auca! ¡Doña Gabina Mollewanca! ¡Don Ricardo García! ¡Doña Gurita Quispe! ¡En Chaquepay Guarocondo! ¡O en Huachancay Puchyura! ¡¿Dónde tomaremos?! ¡Cusco! ¡Mamá Chupicholante! ¡Tengo Calcapisa Jurubamba! ¡Tengo recuerdos hermosos con mi linda tisquerita! ¡Busqueñita prenda mía! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¡Vuelve pronto a mis brazos! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Yo te adoro! ¡Cusco! ¡Pusco! 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 ¡Hombre de los abuelos! ¡Yo te quiero! ¡Pausila Pauquera Machaca! ¡Mamita Rufina Luis Orozco! ¡Señor Adolfo Cáceres Flores! ¡Mamá Grimalda Nina Vistamante! ¡Con cariño! ¡Vamos, Alfredito! ¡Daría Nati! ¡René Mártires! ¡Eugenio! ¡John Alex! ¡Vamos, Raquelita! Adolfito ¡Con cariño! Y me voy para todo espinar Condoroma, Ocoruro, Baila y Pata Alto Pichigua, Pichigua Coporaje querido, Suicutambo Y que baile la señora Alejandrina Zuni Que goce Chismito de Londres y punto Para el Perú y para nuestro color